Como Como centelleante estrella fugaz Así apareciste pero ahora te vas Dejando tristeza y un hondo penal Una linda inquirada a quien supe amar Yo que tanto hiciera por verte dichosa Que te vi con más devoción que una diosa Te entregué la fuerza de mi fantasía Y hoy tan solo tengo el alma vacía Pero hay un detalle que los dos sabemos Tú nunca me olvidarás Y un día también llorarás Dile a quien esté contigo Dile cuanto nos quisimos Dile a quien está contigo Dile todo lo que hicimos Por eso, por eso Nunca me olvidarás Con pena te enombro Tú mi estrella fugaz Música Música Yo que tanto hiciera por verte dichosa Que te vi con más devoción que una diosa Que entregué la fuerza de mi fantasía Yo tan solo tengo el alma vacía Pero hay un detalle Pero hay un detalle Que los dos sabemos Tú nunca me olvidarás Y un día también llorarás Y un día también llorarás Dile a quien esté contigo Dile a quien esté contigo Dile cuanto nos quisimos Dile a quien está contigo Dile todo lo que hicimos Por eso, por eso Por eso, por eso Nunca me olvidarás Con pena te enombro Tú mi estrella fugaz Por eso, por eso Nunca me olvidarás Con pena te enombro Tú mi estrella fugaz